Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hello, everybody. Today we will be talking about the photosynthesis process and everything that goes along with it. How do you think a plant feeds? Well, the plant feeds by absorbing sunlight, which is used to produce glucosa from carbon dioxide in water. Water is important and also has its own cycle. It's made up of four stages, evaporation, condensation, precipitation, and collection. Evaporation is when the sun heats up water in rivers or lakes or the ocean and turns into vapor or steam. Condensation is when the water evaporates into the air and gets cold and changes back into liquid-forming clouds. Precipitation occurs when so much water has condensed that the air cannot hold it anymore. The clouds get heavy and water falls back to the earth in the form of rain, hail, sleet, or snow. Collection When the water falls back to earth as precipitation, it may fall back in the ocean, lakes, or rivers, or it may end up on land. When it ends up on land, it will either soak into the earth and become part of the groundwater. The plants and animals used to drink, or it may run over the soil and collect in the oceans, lakes, or rivers where the cycle starts. Water is also used by plants to produce glucosa. This glucosa can be converted into pyrethrate, which is released into ATP by cellular respiration. The oxygen cycle is constantly being used and is created by different processes on the planet earth. All of these processes together make up the oxygen cycle. The oxygen cycle is interconnected with the carbon cycle. Plants are the main creators of oxygen in the atmosphere through the process of photosynthesis. As we observe, the plants use sunlight and carbon dioxide to produce energy and release oxygen. That is the oxygen cycle, which is also intertwined with the carbon dioxide cycle. When the giraffe breathes in the oxygen, then breathes out carbon dioxide, the plant can use this carbon dioxide to complete the cycle. So, let's look at the food chain. The food chain starts when a herbivore consumes a plant, and the herbivore is consumed by a carnivore. When the carnivore dies, it is consumed by a scavenger. And when the scavenger dies, these are discomposed by the process, but the process is not always the same. Mother nature sometimes doesn't go along with it. The food chain is a clear example of the matter cycle, because as matter dictates, it cannot be created or destroyed, just transformed. As we can observe, all these processes are interwined and are necessary to create and sustain the life in our planet. As you can see in the video, we just saw how the cycles are important in our world, because in this world, all these cycles are necessary to our life. But, what is really important in this case of the video? Well, in the video, this video is just to learn how these cycles are seen in our life. Maybe we don't care in our planet about this case, but we can learn many things important of these cycles, because if we really don't care of any of these cycles, maybe we can't occasionate a really disacalibration in the world, because if we, for example, we don't have the cycle of chain, we cannot have the process of cycle, or even the cycle of water, because they have a really important relation between us. In any part of the world, this is really important. Maybe in our state, we don't see these really famous, like in Africa, or even in the United States, will they, this is still really important to us? Okay, I have something else to say. Yeah, like you said, it's very important to take care of Mother Nature and Earth, because if we interrupt one of these cycles, something could go really wrong, and we could have had big disasters in our, inside our, our nature. Yes, and do you think we, like, students do something for help them violate? We should, we should, but one of the little students don't, don't do nothing about it. They just come here and talk about it, but they don't do nothing about it. So, what I, what I recommend is, um, recycling more, and, um, throwing away the garbage in the correct place, and not, um, throwing it, or littering, in the streets. Are you, do you agree with me? Yes, I agree with you, but, uh, we, you know, we don't, we don't have to learn this. We need to do it. Maybe we say, but we don't do it. Just to finish, we are going to see one experiment, one of our partners, about these cycles. For this experiment, we just need two candles, two hours, a little plant, and a lighter. Step one, you put the plant and the candle into the yard, and the other candle into the other one. Step two, you will light each of the candles. Step three, now you will cover both gels, and look what happened. Step three, now you have the Matters of OLED. Step two, you will cover both gels, and place the candle to the display. Step three, now you will cover theское gas metal, and byproduct, you'll cover both gels, and cultivating all gels. Step three, now you will get the docs brief tips. Step one, say, back to yourcakes. Step two, now you'll look to the cake again. Write paper in the You'll seeOT Act Wow. Step three, case two, now you get everything sandwiched. Step three, now you need to be smooth. En conclusión, puedes ver que la planta producía su propio oxígeno, así que esa es la razón por la que la planta no lo hizo. Bueno, en el anterior experimento mis compañeros siempre quisimos demostrar la importancia del proceso de fotosíntesis así como el papel que las plantas juegan dentro del ciclo del oxígeno. Como pudimos ver, cuando pusimos la vela con la planta dentro del flasco y lo tapamos, ¿qué sucedió? Que la vela no se apagó debido al oxígeno que la planta estaba produciendo. Entonces, imaginemos la importancia que tienen todas las plantas y árboles en la Tierra para poder proporcionarnos oxígeno, que es vital para nosotros. ¿Tienen algún comentario? Yo comentaría que para esto es muy importante que entre nosotros cooperemos en plantar un árbol en casa o incluso en la escuela porque sea permitido así mejorar y aislar el medio ambiente y el aire. Bueno, también es muy importante que todos nosotros hagamos conciencia sobre esto porque muchas veces, simplemente por el hecho de hacer un daño o simplemente por estar jugando, arrancamos las plantas o cortamos los árboles y pues aquí pudimos ver qué importancia tiene solo una planta. Imagínense lo que todos los árboles es el oxígeno que nos dan a nosotros y nosotros mismos estamos acabando con eso. Entonces, es importante que hagamos conciencia y pues tratemos de cambiar esto porque pues, si no, nuestro plan es que te ha llamado a dar mucho. A mí me gustaría comentar que como ya pueden observar los dos videos, es importante destacar esta habilidad que los docentes tenemos que tomar y que tenemos que adquirir. Más que nada, que nosotros somos el pilar de nuestros estudiantes, somos el ejemplo a seguir. Y recalcar que si tenemos la habilidad para hacer este tipo de videos, pues intentar hacerlos también de forma didáctica en este tipo de temas que son el cuidado del medio ambiente a nuestros estudiantes y de formas pues más entretenidas para así que tengan una aprendizaje más significativa. El comento que tenemos, o sea, es muy importante que pensemos, consideremos de antes de tirar cualquier basura, es bueno de ver si esta basura es reciclable o si es útil para cualquier otra cosa antes de hacer desecho de ellas y también reducimos el exceso de contaminación. Muy bien chicos, me parece, yo nada más, si me gustaría como hacer énfasis y no confundirnos como ya lo vieron en las diferentes participaciones de sus compañeros, pues hablar de un ecosistema es hablar de la vulnerabilidad que tiene este de ser transformado. O sea, la tierra se llevó millones de años para tener el ambiente que hoy tenemos en nuestros días, como para que en minutos y en segundos nosotros mismos, siendo parte de estos mismos ecosistemas, estemos destruyéndolos. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es el medio natural, lo que es el medio ambiente y lo que es el ecosistema. El medio natural lo vamos a entender como el lugar en donde se interrelacionan una serie de elementos, como se puede observar aquí, que es el relieve, el clima, el agua, la vegetación, el suelo, la fauna y el hombre, y el medio ambiente lo vamos a entender como aquel sistema complejo y dinámico de relaciones ecológicas, sociales, económicas y culturales que presenta la naturaleza transformada a partir de la actividad del hombre. Y cuando ya el hombre transforma este medio natural, se convierte en medio ambiente. Pero, para la transformación de este medio ambiente, y es ahí donde yo quiero que pongan la atención, estamos hablando de los ecosistemas entendidos como aquellos sistemas naturales en donde se forma la vida, a través de los ciclos biogeoquímicos. Su compañera refería el ciclo del agua, el ciclo de la sufre, el ciclo del carbón. Esos ciclos, ya en la naturaleza, como nosotros nos podemos percatar, no están de manera aislada. Ellos están integrados como un engraje, uno con el otro. Si nosotros alteramos uno de ellos, estamos alterando todo el ecosistema. ¿Y por qué hablamos de ecosistemas? Porque gracias a que existen zonas altas, el agua, acuérdense, dos factores importantes que influyen en la diversidad de ecosistemas. Temperatura y humedad. Y esas van a estar erradas por la forma que tiene la tierra. ¿Sí? Entonces, no podemos confundir, y ahí sí hago énfasis, en que medio natural, medio ambiente y ecosistemas no son palabras inmediatas, porque actúan de diferente manera. Y nosotros, como todas las especies que habitan en este planeta, nosotros somos parte de este ecosistema. Nosotros somos parte de una evolución. El hombre no surgió así como por obra de magia, no. Llevamos todo un proceso. El ser humano es un ser que ha evolucionado a través de todo este proceso y que hoy en día vemos a la tierra. Entonces, esto es muy importante porque, dadas las sociedades actuales, pareciera ser que nosotros vemos a los ecosistemas por allá, nosotros los seres humanos somos muy independientes. Nosotros somos parte integrante de ella.